La venta de cuerno de rinoceronte vuelve a ser legal en Sudáfrica después de que el Tribunal Superior del País haya revocado la prohibición temporal de su comercio dictada en 2009. La cifra anual de animales de esta especie muertos no ha dejado de crecer desde 2008. El año pasado más de 1.200 rinocerontes fueron abatidos por los furtivos en Sudáfrica.